En su reciente visita a la capital del Cesar, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, aseguró que los estudiantes del CAS Simón Bolívar y del Alfonso López podrían salir con tres títulos de formación tecnológica. Bueno, quiero en primer lugar felicitar a la gobernación del Cesar, a quienes han hecho posible realmente esta importante obra. Es de verdad emocionante como colombiano, como ministro, ver estos espacios no solo tan grandes, generosos, sino de tanta calidad, los salones, los techos, todo lo que tienen la biblioteca, los salones de domótica, todos los salones al servicio de los estudiantes. De verdad que esta es una educación de calidad y nos complace mucho haberlos acompañado. Ahora nos corresponde ayudar del ministerio de las TIC a conectarlo, a que los programas de educación como CENATEC, como el British Council, lleguen aquí, a este colegio, para que los niños puedan aprovechar esta infraestructura con la mejor educación. Claro que sí. Quiero contarles que nos complace comenzar esta jornada de este día sábado acompañando al ministro a que conozca las instalaciones de estos tres nuevos colegios que están puestos al servicio de muchísimos estudiantes en la ciudad de Valledupar. Contarle que tenemos laboratorios, salas de informática, salas magistrales, salas de domótica, que tenemos la posibilidad de tener paneles solares, energías limpias implementadas en estas instituciones educativas, para nosotros desde el gobierno del Cesar es realmente satisfactorio. Ahora es pedirle a él su acompañamiento en todo el tema de más tecnología y de más innovación. Y lo que es más importante, desde el día de ayer el ministro nos ha estado diciendo, tenemos la posibilidad de que los muchachos de Valledupar y del Cesar puedan salir con su doble y triple titulación. Maestro, contémosle, ministro, contémosle un poco a los cesarenses de esta idea que tenemos y que queremos cristalizar en el departamento del Cesar. Sí, CENATEC es un programa que permite traer el SENA aquí a este colegio para los estudiantes de décimo y once para que puedan ser, a la vez que terminan su bachillerato, puedan ser tecnólogos en habilidades digitales. Entonces, tecnólogos en programación, tecnólogos en manejo de la nube, tecnólogos en inteligencia artificial, tecnólogos en más de siete, digamos, áreas que tenemos. Entonces, permite que no solo se gradúen de bachilleros, sino de tecnólogos del SENA con su certificado, pero además les damos un certificado adicional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para que puedan, digamos, trabajar en otras partes del mundo con ese certificado. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.